¿Por qué el uniforme de Mitsuri muestra sus chichis? De hecho, no es su culpa. Verás, su uniforme fue entregado por un Kakushi pervertido que le hizo creer que ese era el uniforme oficial y tristemente ella le creyó. Él quería verle las chichis y Mitsuri no fue la única víctima. Este Kakushi intentó hacer lo mismo con Shinobu y Kanao, pero en vez de ser engañada, Shinobu lo quemó en su cara.